En este momento el huracán Iota está en intensidad de unos 150 kilómetros por horas. Señalaron que la imagen de satélite va cambiando ligeramente sus características, girando en torno del centro. Este huracán se está moviendo muy lento todavía. En la mañana tenía 9 kilómetros por hora y ahora ha incrementado a 15 kilómetros por hora las velocidades de traslación. Está siendo cada vez más evidente y todo parece indicar que para las próximas horas va a moverse hacia el oeste-noroeste. Con estas características el huracán Iota podría alcanzar una categoría 2 o la categoría de un huracán intenso para el resto de la tarde del domingo o posiblemente el día de mañana lunes. Seguimos insistiendo en que este es un proceso cambiante y eso nos obliga a estar dándole seguimiento y observaciones hora a hora. Estas son trayectorias de otras agencias, la que estábamos anteriormente era la del Centro Nacional de Huracanes, que es la trayectoria oficial. Estas son otras trayectorias de agencias internacionales que no vamos a decir que son trayectorias exactas, vamos a decir que son señales. Indicaron que la humedad en el suelo anda rondando entre 35 a 65%. Lógicamente, producto del huracán Eta, los suelos en el Caribe Norte son suelos que se encuentran con un mayor porcentaje de humedad. Vamos a tener situaciones de inundaciones en todo el Caribe Norte. En cuanto a las lluvias, se espera que las cantidades anden alrededor de 150 y 300 milímetros. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.